Y que pastor y bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Vamos a continuar con la temporada, tenemos 12 partidos por delante hasta que llegue el mercado de invierno Así que en este episodio y en el siguiente vamos a jugar 6 partidos en lugar de 5 De esos 6 partidos, 5 serán de la liga y uno será en la FA Cup Vamos a enfrentarnos en la liga al Bodo Glimb, al Friburgo, al Xandon Taysan, al Rock Rovers Y al RB Salzburg, y en la FA Cup nos enfrentaremos al final del FIA Unión El equipo que está, pues en la mitad de tabla, mitad baja de la tabla de nuestra división Así que supongo que tendremos opciones de pasar de ronda Sin más, no hay mucho más que comentar, somos líderes en este momento Y vamos a tener partidos importantes, porque el Bodo Glimb está tercero Friburgo es octavo, luego, bueno, San Rock Rovers, RB Salzburg, los veis ahí en mitad de tabla Al final del FIA Unión y el Xandon Taysan, pues un poco también en mitad de tabla Pero mitad baja Eh, bueno, pues vamos a ver qué tal va avanzando todo Seguimos con estos planes de entrenamiento En los que van llegando jugadores cansados a ciertos partidos Bueno, eso nos va a permitir hacer rotaciones Y sin más, vamos a por el primero Vamos a enfrentarnos al Bodo Glimb, que es tercero Cuidado, rival potente Eh, rotaciones bastante Central Mariano Gómez en la defensa, también Berezovsky Ackman Gaisfel en el doble pivote Y, eh, Espósito en punta de ataque, ¿vale? Varios cambios para este partido Que ya digo que va a ser difícil El Bodo Glimb es tercero clasificado en este momento Eh, tiene al pinche chido de la competición, que es este señor Amal Pelegrino Y cuidado Mucho cuidado Uf, que bola para Jani, a Jani, a Jani Al mano a mano A Jani con pierna izquierda Ahí está El primer gol del partido Minuto 3 Es la primera jugada Y marcamos gol Tiene a Kubarsí encimándole al jugador Y, aunque así, consigue girarse Saca el tiro y marca Que bueno, gola de Eiffel Para el sumur, el sumur de primeras al palo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Me acaban de marcar en el 48 Cuando no he añadido ni un solo minuto de descuento Es que este gol debería ser ilegal, tío Es que debería de coger yo ahora mismo y marcar un gol De verdad Eh, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es este gol? Pasa aquí el balón Toca un jugador mío Pero si es que le ha atravesado la pierna Es que este gol, este gol que ha sido Mira, mira Le ha atravesado la pierna Le ha atravesado la pierna Y luego el portero se la ha comido Acabado la primera parte, 1-2 Voy a marcar un gol, eh Es que me da igual Es que me da igual Que vengáis a decirme lo que os dé la gana Voy a marcar un gol, ¿vale? Voy a marcar un gol Porque ese gol que nos han metido Eh, atraves... En el minuto 3 de descuento Cuando no había añadido nada Eh... Atravesando el pie de mi defensa Porque ha atravesado el balón El pie de mi defensa Lo habéis visto todos Eh... Toma, quería marcar con Expósito Venga, Expósito Expósito por lo menos que sume un golito Vale, eh... Volvemos al partido, ¿ok? Volvemos al partido 2-2 El gol de antes del modo glim No ha contado Vamos Ackman ¡Qué golazo ha metido Ackman por la escuadra! ¡Puf! 3-2 Mariano Gómez Que está 3 metros detrás No sé para qué Para romper el fuera de juego Y que entre un tío solo No lo entiendo, tío Es la última del partido Viene yo, espectre Vamos a ver Balón para Martins No os podéis entretener mucho Martins dejando para Bradley Vamos a ver esta Que puede ser buena Ahani Sigue la jugada en la frontal del área Apertura para la derecha Para Martins Martins, ¿qué va a hacer? Va a sacar el centro Va a ser raso No sé, tiene jugadores ahí ¡Jogospectre! Ah, está bloqueado El córner para terminar Va a ser la última ¡Jogospectre! El centro No va a llegar nadie a cabeza Ojo Martins Que le quede ese balón suelto La volea La saca el portero La hemos tenido la última La hemos tenido la última Pero esto se va a acabar Con empate a 3 Lo he dicho antes de empezar Era un rival difícil Y bueno, hemos acabado con este empate a 3 Creo que no está mal Creo que no es mal resultado Era difícil ganar el partido Hemos tenido algún error en defensa Y bueno, pues al final El empate creo que es bueno Tenemos actualización del ojeador Pero tenemos el filial lleno Vale, va a haber que subir a varios jugadores Vale, a ver Como tenemos el filial lleno Voy a subir a los jugadores Que ya sabemos Que tienen un potencial malo Y por tanto son jugadores Que van a ir directamente transferibles Va a ser subirlos Transferibles Y con suerte venderlos Así que mira Pues este Jaime Caballero Álvaro Vargas Marcelo Quintero También vamos a subir Borja Martínez Este no porque tiene 15 años Sino también lo subía Gonzalo Montero también lo subimos Pablo Herrera Y Cristóbal Santos Pues ya veis que son aquí Una barbaridad de jugadores Que sabemos que tienen mal potencial Y que lo vamos a subir Para vender Habiendo hecho ya la limpia En el filial Vamos a subir a Bueno, voy a fichar Mejor dicho para el filial A todos La verdad Este tiene 88 máximo de potencial 67 es malísimo Pero bueno Los podremos vender en un futuro Este también 76 bastante malo 69 bastante malo Y este con 94 vale Marcio Rocha 15 añitos 94 máximo A ver si De verdad Acaba siendo bueno Vamos a enfrentarnos Al Friburgo Vale Otro de los rivales Que está en la zona alta Viene de descender De la tercera división Cuidado Cambios en el once Entra Berezovsky como central Entra Jusseli en el lateral Como extremo derecho Y Ajani va a jugar En la media punta Vale El resto Pues es el once Que ya todos conocemos Friburgo Piratas del estrecho Vamos a ver Partido Difícil El golazo Que iba metiendo Un sac Habría sido El mejor gol De la historia De la serie De verdad Tío De verdad Pero si estaba clarísimo Que iba a pasarla Ahí Como no habéis tapado Eso Vamos Perdiendo al descanso Nos está costando Generar algo así Nos está costando Llegar Al área del Friburgo Vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer En la segunda parte Pero pinta mal Que buena No me lo creo Que mano del portero Tío Yo no entiendo nada Tío Hemos estado Toda la segunda parte Llegando Teniendo ocasiones Llegan ellos una vez Y marca un tiro Aquí a reventar Al palo del portero Que yo no sé Dónde está el portero No estás cubriendo Tu palo No lo sé Ha marcado otro gol El Friburgo De verdad No sé ni que ha pasado Aquí Puedes mostrarme Que ha pasado Muy bien Esto está siendo Ya un ridículo Espantoso Acabamos de hacer El peor partido De la temporada Nos ha pintado La cara El Friburgo 4-0 Aquí va a ser Un partido difícil Pero hombre De partido difícil Que no me dan 4 Claro También te digo Hemos acabado con 4 Con un gol Impropio del portero Con goles ahí Que eran defendibles Que no eran jugadas imposibles Nosotros hemos tenido ocasiones No hemos conseguido Hacer ningún gol Pues para casa Calentitos Vamos a debutar En la última copa Que nos queda Que es la FA Cup Partido contra el Filadelfia Union Creo que tenemos opciones De ganar He hecho algunos cambios Jugar al portero Suplentes Mars Luego entre Venezovski Mariano Gómez En la defensa Maga en el medio Y Espósito como delanteo Arriba Bueno Algunos cambios Tampoco he hecho muchísimos Porque como Ha habido tiempo De sobra de recuperar Y hay tiempo para recuperar Para el siguiente Pues tampoco creo que Que haya que mover mucho El once Al final estamos haciendo rotaciones Constantemente No sé si vamos a ganar o no No vamos a ganar en la competición Pero bueno Si avanzamos una ronda más Supongo que algo de dinero Nos llevaremos Y tendremos más partidos Para dar algunos suplentes A ver que pasa Por cierto Mira Está Dylan Lee Uno de los Una de las leyendas Del modo carrera Jugando en el Filadelfia 1 Viene a Hany Viene a Hany En esta jugada Va a tirar Si va a tirar Y se la va a sacar el portero Ojo Espósito Ahí está Con el disparo cruzado Para hacer el primero del partido Un saque increíble Como ha aguantado Como ha resistido Las embestidas Del defensa Y ha acabado Regalándole el gol A Erzungur Nos ponemos dos arriba Se ha acabado La primera parte Vamos 0-2 Ganando el descanso Y parece que vamos a avanzar De ronda Tampoco es algo Que me ilusiono demasiado Porque no vamos a ganar Esta copa Pero bueno Por lo menos vamos a avanzar Una ronda más Y los suplentes Podrán seguir Teniendo más minutos Nos han robado Un balón Cerca de nuestro área Y luego el portero Se ha vencido Antes de que tirase Acabamos el partido Ganamos 1-2 Al Filadelfia Unión Y estaremos en la siguiente ronda De la FA Cup Ya con esto Hemos mejorado Nuestro rendimiento En las copas En general Respecto a la pasada temporada ¿Llegaríamos mucho más lejos? Pues no lo creo Importante Recuperado por fin Rafael Camacho No creo que esté disponible Para el siguiente partido Pero quizá para dentro de dos Pueda tener ya minutos Hemos recibido una oferta Por uno de los canteranos Que he subido antes Borja Martínez 350.000 350.000 euros Por un jugador Que acabo de subir del filial Recuerdo que a estos jugadores Cuesta fichar los 25.000 euros Así que todo lo que ganemos Por encima Va a ser beneficio económico Por eso no me importa Fichar jugadores que son malos Porque si luego conseguimos venderlos Al menos vamos a obtener dinero Y aquí tenemos otra oferta Por uno de los jugadores Que he subido de la cantera Álvaro Vargas Voy a pedir 450 No 400 400 Vale Pues otros 400.000 euros Por otro jugador de la cantera Y otro cantera nomás Jaime Caballero Voy a pedir 350.000 por él Por él No Vamos a dejarlo 300 No quiero problemas Quiero venderlo a los jugadores 300.000 Es perfecto Ok Pues mira 300.000 300.000 400 Vamos acumulando buen dinero Vamos a enfrentarnos al Shandong Taishan Con algunos cambios Entra Berezovsky en el centro de campo Entra Isfele en la media punta Y ya está La verdad El resto es el once de gala Letelier en el whisky Almeida Caberol Pavel Cajani Onsaki Gallagher Camacho todavía no está ni siquiera disponible para convocarlo Pero espero que para el siguiente partido ya sí Partido en casa contra el Shandong Taishan Está en la parte baja de la clasificación Es un partido en el que no podemos fallar ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? De verdad Que alguien me explique Que alguien me explique Que estamos haciendo ¿Qué hace el portero sacando aquí? ¿Qué es el portero? Está completamente solo La defensa no sé qué hace tan adelantada Y saca ¿A quién le ha sacado? ¿A quién le ha sacado este balón? ¿A quién le ha sacado este balón? ¿A nadie? ¿No había nadie ahí? ¿Se lo ha regalado completamente? Luego Orwell tampoco llega ahí a cortarla Y nos acaba marcando gol Letelier está A una cagada más De que no lo vuelva a poner a jugar De verdad Casi metió la Jani con un centro Vamos al descaso Perdiendo porque nos han metido un gol Completamente surrealista No sé A ver si remontamos esto Gallagher Punto de penalti Pierna izquierda Le ha tirado a la grada Le ha tirado a la grada Vamos yo Espectre Y dentro de la área Vamos Con el disparo cruzado En el 82 Marcamos el gol del empate Queda tiempo Incluso para ganar Lo de hoy Lo de hoy es tremendo Lo de hoy es tremendo Lo de hoy es tremendo Centra el segundo palo Está completamente solo Juselin Y despeja al área Despeja al área Donde hay jugadores rivales Es que esto es Es que esto No, rendimiento no Rendimiento no, repetición Repetición para ver Lo pedazo de subnormal Que es este tío ¿Qué hace? ¿Pero tú te crees Que puede despejar el balón ahí? Pero, pero, pero ¿Cómo vas a despejar ahí? ¿Pero cómo vas a despejar aquí? ¿Pero cómo vas a despejar aquí? Y luego Letelier Letelier es que se la vuelve a comer Es que Letelier No sé Tampoco para ninguna Tío Es que no para ninguna Esto es tremendo Es tremendo Es tremendo Es la última Centra el área Yo espectro que controla Desde ahí no vas a marcar Busca al compañero Tío Tremendo Vamos a perder Contra el Sando en Tyson No sé Veníamos en una racha increíble De repente Friburgo nos mete 4 Y ahora esta gente Nos va a ganar Con el gol surrealista De este último Que no se han metido No entiendo nada De verdad No entiendo nada Otra oferta más Otro jugador que parece Que puede salir Es Gonzalo Montero Voy a pedir 300.000 por él 220 250 Al menos 230 Me voy a quedar con los 230 Porque mejor esto Que nada Aquí el primer vendido 400.000 euros Álvaro Vargas No sé quién es Ni siquiera ha llegado a debutar Otro más vendido Borja Martínez 350.000 por él Y otro más Seguimos sumando Jaime Caballero 300.000 euros Ojo Porque esta no me la esperaba yo Tenemos jugadores Con la selección Suhodovsky Con Hungría Oliver Con Finlandia Si no me equivoco Y uno de los canteranos Con México Con 59.5 Que está yendo con la selección de México Partido contra el Sandrock Roberts Equipo de la parte bajada De la clasificación Pero bueno También lo de la Sandro Entonces Hemos perdido Vuelve Camacho Por fin Vuelve Camacho Ya está disponible Además antes del partido Me mandaba un mensaje De oye Quiero jugar Al campo Al campo a jugar Y que vaya ganando esa soltura Entran Berezovsky y Gómez Como pareja de centrales Ackman en el centro del campo Y como digo Camacho Que por fin Vuelve Vamos a partir Contra el Sandrock Roberts Y espero que vamos a ganar Espero que vayamos a ganar Que bien Camacho Con el balón de tacón Para Gallagher Le ha sacado el portero Con el pie Y se ha ido al palo Tío Esto es tremendo Vaya tiro al palo Uf Menos mal Bien Onsak Bien Onsak Bien Onsak Nadie le sale al paso Y al palo corto Consigue marcar el primero Bien Onsak otra vez Camacho que le espera En el segundo palo Onsak Onsak se la ha fumado Tenías un tío solo Para empujarla Vamos 1-0 al descanso Podríamos llevar 3 Si hubiese entrado La que ha ido al palo Si Onsak hubiese dado El pase de la muerte Pero solo tenemos 1 Con la tensión Y sufriendo hasta el final Pero ganamos Al Sandrock Roberts 0-1 Muy ajustado Muy ajustado Tendríamos que haber hecho Algún gol más Para estar más tranquilos Ackman que se lleva el MVP Y nosotros 3 puntos Por fin hay oferta Por uno de los espectros Llega ahora Otra venta Gonzalo Montero 230.000 euros Vamos a enfrentarnos Al Salzburgo Y este partido Por lo que sea Nos ha pillado Con poco descanso He tenido que cambiar Prácticamente todo el equipo He cambiado también Al portero Pero porque el Atelier Me está cansando un poco Y no para ninguna Bueno es Barça en la portería Amed Almeida QRC Juselin Berezovski Eisfel El doble pivote Martins Bradley A Hanida En la línea de media puntas Posito arriba Vamos a enfrentarnos Al Salzburgo Equipo que está a la mitad De tabla Que nos va al equipo Al Salzburgo Que nos goleó Si no me equivoco La pasada temporada Y vamos con todos Los suplentes No sé cómo va a salir Va a ser muy difícil Ganar Pero Espero que mis jugadores Al menos Compitan Balón a la espalda De la defensa Se lo come todo el mundo Y Smarts Que hace una salida Muy rata Pero la saca Venga Martins 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 La tirada de fuera Venga Eiffel Había cuatro jugadores Ahí Claro Esta jugada Tenía que acabar en gol No podía ser de otra forma Gol de Eiffel Marcamos en la última De la primera parte No sé En una jugada La que hemos pillado Descolocados Alburgo Nos hemos plantado Con cuatro jugadores En el área Tenía que acabar en gol No podíamos liarla ahí Nos vamos con ese golito Al descanso Está costando Está siendo un partido difícil El Salburgo es buen equipo Pero mirad Pues hemos conseguido este gol Justo antes del descanso Que a ver si nos da ese impulso Para llevarnos la victoria Ay, ay, ay Que ha pillado el defensa Dormido Bien Smarts Ojo Que venimos al ataque Llegan varios Llegan Kubars Vamos a ver Kubars Se va a jugar Es para lo corto Venga que esto se acaba Tiempo cumplido Ajani que recibe esa bola Y espérate que nos va a dejar una más Y espérate que nos va a dejar una más Vaya patada Le ha pegado Se acabó el partido Ganamos al Salzburgo Y esto sí que lo celebro Porque ha sido un partido difícil Porque íbamos con muchos suplentes Hemos acabado con Demetriu de central Sacando una Sacando la última oportunidad Que ha tenido en Salzburgo 1-0 Victoria Y a seguir Tres puntitos Como digo En un partido muy difícil MVP para Smarts Tampoco creo que haya hecho Tantísimas paradas Pero ojo Ojo porque Para mí este partido Puede abrir el debate De la portería Porque el Etelier pega unas cantadas De vez en cuando Espectro vendido Vale Ya solo nos quedan dos Por sacar de la plantilla Por aquí vamos a dejar el episodio de hoy Hay una cosa con la que no contaba Había 12 partidos Hasta el mercado de invierno Si no avanzábamos en la copa Pero hemos avanzado en la copa Así que Tendremos un partido más Haremos 7 partidos en el siguiente episodio En el episodio siguiente Pues será más largo Y ya está Vale Tendremos 6 partidos en liga Y nos enfrentaremos al Al Nacer Nos ha tocado al Al Nacer Nos vamos a enfrentar al bicho En la FA Cup Vale Luego como veis por aquí Bueno 6 partidos de liga Que ya veremos en el siguiente episodio Como digo ¿Cómo hemos acabado en este? Pues bueno Creo que ni tan mal A ver No Ponme la liga Por favor Clasificación liga Segundos Bueno Hemos perdido una posición El Copenhague Es líder Nos saca 3 puntos Y con 36 Tenemos 6 de ventaja Respecto al primer equipo Fuera de playoffs Que es el Shakhtar Donetsk Y uno respecto al primer equipo Fuera del ascenso directo Que es Racing Con 35 Vale Bueno Ni tan mal Creo que Ha sido un episodio Que podría haber ido un poquito mejor El Friburgo nos ha goleado El Friburgo nos ha goleado Luego La derrota esta que hemos tenido Contra San Don Taisan Ha sido de coña Ha sido de coña Y el empate contra Godoglin Creo que Justo Justo Podríamos decir Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Hemos recuperado a Camacho Además Importante para próximos episodios Se ha acabado el parón de selecciones Ya vuelve su Godovski Que no ha podido jugar Los dos últimos partidos Y todo eso lo aprovecharemos Para seguir ganando Y seguir en esa Parte alta de la clasificación En próximos episodios Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game Over ¡Suscríbete!